Mi nombre es Heribeto Romo Vargas, mejor conocido como Beto Romo. Yo me fui de muy joven para Estados Unidos. Me dediqué al 100% en el campo. Me regresé, estudié en Tijuana, y me regresé a Guadalajara y seguí mis estudios. Yo pertenecía a un grupo muy fuerte de estudiantes, porque estábamos contra los porros. Todo el tiempo yo anduve en rebeldía, luchando por la justicia. Todo el tiempo me ha gustado eso, yo me unía a los buenos. Pero al ver tanta podería que tenían los otros, ya mis estudios me dijeron, ¿sabes qué? Vete de aquí. Y fue cuando me fui para Estados Unidos. No me regresé de Estados Unidos, pero ya no pude regresar a Guadalajara. Porque yo era contrario de los porros, de todas esas mafias que había antes ahí. Me regresé a mi pueblo natal, y se me dio la oportunidad de meterme al tramo carretero en 1993. Yo fui nombrado coordinador de la CTM, abogado en derecho. Y ahorita soy un comerciante o un empresario exitoso con negocios en varias partes del estado de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Y ahorita sigo avanzando mucho, pero mi fuerte es la zona huacatera, hasta el día de hoy. Todo el tiempo he pensado en ayudar a mi pueblo. Anduve en la lucha con el ingeniero Coitemo Cárdenas y con muchos perredistas muy grandes. Ya después de eso, pues yo ya fui presidente del partido, fui delegado nacional. Te logré armar una planilla, encabezando a un presidente, síndico, todo. Lo eché a andar y fue positivo, ganamos la presidencia 2005-2007. En esa presidencia logramos muchas cosas, pero Beto Romo, por ser el primer regidor, lo primero que hice yo, porque hay que respetar la ideología del PRD, democrático, no sueldos altos. Tuve que decirle a mi presidente, al síndico, al contralor, al tesorero, todos, que teníamos que ganar la mitad del sueldo de los que estaban ganando los partidos de la oposición. Sí, y le logré regular el sueldo a la mitad. Se llegó el final de los tres años del trienio, sí, sobró un dinero. Bueno, cuando agarramos la presidencia, había deuda. La saneamos y la pagamos, porque yo estaba al tanto. ¿Y cuánto hay en la tesorería? ¿Y qué llegó? ¿Y qué van a hacer con este dinero? Yo estaba todo el tiempo, todo el tiempo estaba al tanto. Se llega a los tres años. Sobró un sobrante de un millón y feria, dos millones de pesos, no recuerdo casi. El cual nos dejamos en la entrega-recepción para el nuevo alcalde, que era del PRI. Eso fue lo que hicimos. Tres veces precandidato. Ahorita, después de 16 años, tengo la candidatura de unidad. Y ahorita estoy aquí enfrente, postulado como candidato, que muy pronto espero, con el voto del pueblo y de la ciudadanía, sea y represente el ayuntamiento próximo de estas elecciones de 2021.